buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando a los vídeos gente sigamos en todo lo harto que puta barbaridad y qué puta barbaridad y esto es bestia ya tío esta sala venga va sigue aumentando chavales vale el que lleva 71 sigue sigue vivo sigue en marracha vale no voy a entrar por ahora porque no tengo no tengo bomba grande infa gracias tío gratis que tal tío muy buena y tener muy bonita gente el tele por 2.0 es muy bueno gente para forzar pacto sabe si tenemos bomba y todo eso tío podemos forzar bien el pacto pero va a ser va a ser complicado uff hay que tener cuidado aquí eh vale no te pongas en la bomba por si acaso yo me da me da hasta un miedo tío no hombre claro pero gracias al teleport podemos forzar pacto si no salen sabe si a mí me da si me da ahora el ítem de la de la bomba tío te lo compro sabe para tener el primer pacto aquí tío vale daño mejor mil mil veces mejor tío voy a entrar a la a la tienda vale no me da una bomba tío es una pena pero bueno nada suena pena lo de las bombas tío ahora vale hay que hay una bomba correcto una bomba era perfecta por eso le he dado a las otras traga perra no por el tema de eso de a ver si me soltaba una una bomba tío vale voy a entrar aquí vale vale las bombas las tenemos ya a ver vale la super está aquí nada uff no voy a tener cargas tío pero voy a entrar a la tienda por si sale algo mejor no pues sale algo algo mejor tío vale vamos a romper aquí nada nada mochilita eh mochilita me lo llevo por si acaso me lo llevo me lo llevo tranquilo tranquilo ahora lo cojo tío ahora lo cojo hombre no os preocupéis chavales la mochila la mochila espérate chavales 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 usilito venga Ya le da el embolia Le va a dar embolia Al de esto, tú A mí me gusta, a mí me gusta el cuchillo A mí me gusta el cuchillo, la verdad Me gusta, sé cómo utilizarlo Joder, qué pena la llave Muchas veces también lo perdí, la verdad Pero el cuchillo ayuda bastante Te da el compañero, también También me da un poco miedo Pero bueno, yo es que no lo pienso No lo pienso, tío ¡Vamos, Víctor! ¡Grande! ¿Has logrado el récord? ¿O ha subido? Ha subido Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias por el apoyo, hombre Venga, va ¿Nada? 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 Steven, mátalo tú Por favor Gracias, Steven Un detalle, de verdad Por tu parte Buenas, jeje, que tal ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hay que seguir luchando, chavales Hay que seguir luchando, tío ¡Grande! ¡Grande! ¡Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, Pingu no uff esto es peligroso ese tipo de sala hay que explotarlo todo chavales hay que explotarlo todo vale me llevaré la activa y utilizaré el reloj el caso que no me que no me salga pacto el reloj digo el teleport sabe ah coño que tengo mochila y ya tienes que me voy a dar las cosas no 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 podría forzar la sala de glitch en este piso no a no ser que tenga batería a no ser que me salga el pacto si si me sale pacto si si no no si no sería muy complicado me tenía que salir una una batería vale y ahora lo que voy a hacer es una cosa vale nada vale toco el libro vale y nada espérate a no me había una batería en tienda o no hola Icarus hola chavales y descubro lo directo de este señor grande Ander vámonos no no hay batería nada chavales vámonos ve esto es lo bueno que tiene el teleport que fuerza pacto vale y a ver si hay suerte ¿no? venga por lo menos tenemos esta activa que también ayuda bastante en limpiar las alas tío vale vale ahora luego utilizo el teleport ahí tenemos ahí una máquina de esta rango no me hace falta como no venga así vale moneda super importante vale espérate vamos a buscar aquí nada vale más daño no lo quiero se me puede se me podía complicar la verdad se me podía complicar tío vale espérate esto está cargado ya a muerte siempre a muerte tío y casi se ha jolido ahí que no que no quiere salir te puede te puede joder la verdad te puede joder tío te puede resultar beneficioso y a la vez no vale son muchos factores lo que tiene esa el billete vale barbaridad vale vale nada nada voy a comprar esto nada a ver a ver a ver se vale como uff vale pues vale al carajo Me ha salido mucho ítem de boss, ¿eh? Buena sala del error, ¿eh? La verdad. Buena sala del error, tío. 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 Vamos bien, pero a la vez estamos muy frágil en esta run, tío. Hay que tener cuidado, tío. ¿Vale? Vale, una batería. Lo siento, no voy a pillar la llave. Esa moneda de 10, tío. Buena esa moneda de 10, coño. Vale, falta la secreta, tío. A ver dónde podría estar, ¿eh? No he cogido yo la activa de las monedas, espérate. Vale, yo en la vida y quiero todas las monedas para mí. Pues mira, para que vea el buen uso. ¿Qué se puede dar? ¿Qué se puede dar, no? Vale, me lo llevo. ¿F? Vale, pues prefiero llevarme ya esto, la verdad. Vale, y el desario también me lo llevo. Entonces lo que voy a utilizar es el Sol de Edén. No, no, espérate. No, no, esto, esto. Vale, porque ya el teleport ha hecho su trabajo. Vamos a revisar todo lo que es el piso. ¿Vale, chavales? Porque ya las cartas es más importante. Guati, eres un gran ejemplo para nosotros de cómo hay que luchar para superarse a uno mismo, de cómo disfrutar el camino y de cómo en cuanto dejas de buscar los 10 Edén en Blessings la cosa va mejor. Para la glitch, no. Hombre, sí, tenemos el Diemperor, en verdad, ¿sabes? Tenemos el Diemperor, sí, sí, sí. Podemos utilizarla para la glitch. Porque esta activa, la de las monedas la prefiero llevar, ¿eh? Qué bonito que sois, coño. Y otra batería, ya está. Ya, por lo menos, a pacto y a la de esto, sí. ¿Vale? Vale, entonces. Vamos ahora a pacto, ¿vale? Porque ya hemos revisado secretas, la sala del curse, todo. Vale, pacto ahora. Perfecto. Y encima con Joy, ¿no, tú? Y esto, venga. Ahora, me voy a llevar el Diemperor. ¿Vale? El Diemperor. Para tepearme de la glitch, ¿vale? O el de Star. Porque había otra batería por ahí. ¿Vale? ¡Pon! ¡Hostia! Se ha glitcheado, tío. Hablando de la glitcheada, ¿eh? Hablando de la glitcheada, tío. Me han quitado el ojo de Guppi, chavales. Qué sinvergüenza, ¿eh? Vale, y ahora me llevo yo la activa de las monedas, tío. Si lo vuelvo a usar, ya te lleva a una sala aleatoria, tío. Ya es una sala aleatoria, compañero. Vale, eso no me lo llevo. ¿Vale? A mí también me ha dolió un poco, la verdad. A mí también me ha dolió un poco, tío. ¿Vale? Hemos forzado bien el pacto, tío. Hemos forzado bien el pacto, ¿eh? La verdad. Además que ahora, no sé si es verdad o no, ahora la activa funciona con el daño del Incubus, ¿eh? También, chavales. Si haces borreco, ¿seguirás? Hombre, si sigo vivo, sí. Yo hasta que no... Yo hasta que no pierda no voy a parar, está claro, tío. El día que lo supere, sí se supera, ¿vale? Yo voy a seguir aumentando hasta que... Hasta que pierda, tío. ¿Sabes? Buena joli, ¿eh, chavales? Parecía mi barrio. Ya está, está muy bien. ¿Vale? ¿Fuera? Si te mueres teniendo ya borreco, ¿pasará otra cosa? Sí, además, ahora. ¿Vale? Aunque perdamos y... Y no lo hayamos superado, tío. Voy a ya hacer un parón, ¿vale? Y ya vamos... Voy a empezar ya con Isaac en play, ¿vale? Para sacarme el platino, tío. Para hacer otra cosa. Para despejar la mente, tío. ¿Vale? Creo que ya es el momento de todo lo que hemos conseguido. El día de mañana que ya se pierda, tío. Es hora de pasarse... Es hora de pasarse... Dar un tiempo, ¿vale? Dar un tiempo de lado. Para luego volver, ¿vale? Para luego volver más fuerte. Y si es más difícil todavía, creo que más razón, ¿no? Tú le estás haciendo el patino en play, ¿no? Yo lo quiero tener porque es como que me falta algo en la vida, ¿no? Como que me falta algo en la vida, tío. No, no, no. Yo no pienso en perder, pero claro. Esto es Isaac, tío. Esto es Isaac. No depende de mí, tío. Pero claro, ya esto para mí es una barbaridad, tío. Tengo dos infinities, ¿vale? Tengo dos infinities, pero el platino me falta ahí. Entonces eso, dan un tiempo, chavales, y volveremos fuerte, ¿vale? El caso que suceda, ¿vale? Perfecto. ¿Has visto, chavales, cómo ayuda la activa de las monedas, tío? Lo pillo, sí. Sergio, os lo digo, os lo repito. Lo estuve diciendo ayer. Si yo tengo oportunidad... Si yo tengo oportunidad de poder romperlo y pillar los 10 Eden Blessings, lo hago, ¿eh? ¿Sabes lo morbo que da incluso ahora más con las rachas que tenemos? Hacer lo de los 10 Eden Blessings, tío. ¿Tocase lo que tocase? Los valores y por delante, ¿correcto? Corred tanto... Bueno, a ver, tú puedes controlarla, ¿no? Tengo luego otro nombre importante, ¿sí? Un honor. Yo te bendigo, Rox, sin el nombre de Padre. No, no que sea manía, tío. Es muy difícil ahora en Repentance hacer Breaking Run, tío. ¿Vale? Porque antes era súper fácil. Y para mí es muy satisfactorio hacer este tipo de Breaking, tío. Y a la vez porque me gustan. No es porque es manía, sino a la vez que me intriga mucho el saber qué ítem te van a dar, tío. ¿Sabes? Por eso, ¿sabes? Me dan algo. Hombre, hemos empezado la primera run del día con 13 Eden Blessings y nos tocó. El aura este que es veneno, ¿vale? Pero no me lo voy a llevar. Ni borracho, ¿vale? Espérate. Tocaré el libro, pero tampoco me lo llevo. Me encuentro bien, tío. Prefiero llevármelo de las cartas, ¿sabes? Lo bueno de Isaac, que hay pocos ítems malos, hay menos porcentajes de ítems malos y hay más porcentajes de ítems buenos o ítems simples, ¿vale? En plan, digo, malos que son ítems D, ¿cómo os digo? Ítems D que te puede joder la run, ¿no? Y habéis visto que a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no? Pero la probabilidad es baja, ¿no? ¿Sabes? La probabilidad es baja, tío. Y también os digo, miradlo de esta forma. Tú tienes la oportunidad de romper la run con los 10 Eden Blessings, ¿vale? Y tú por miedo o por lo que sea, no lo haces. La siguiente run, a lo mejor no te toca nada. También. Y por los 10 Eden Blessings a lo mejor te puede tocar algo bueno. Y ahora al revés. ¿Vale? Y ahora al revés. Tú pillas los 10 Eden Blessings y en verdad no te hacía falta pillar los 10 Eden Blessings porque la siguiente run te toca ya los mejores ítems y encima con los 10 Eden Blessings te ha tocado peores ítems. Es 50-50, chavales. Si lo queréis mirad de esa manera, ¿no? Yo no me la jugaba. Yo sí. ¿Le da ya por perdida? No. He ganado muchas veces con IPK, tío. He ganado muchas veces con IPK, con Dr. Fetus, con Epic Fetus. He ganado demasiadas veces. ¿Sabes? He ganado demasiadas veces. Pero Manian no te lo da con este personaje, tío. ¿Sabes? Pero como te digo, el que me dijo el que no se la jugaba. Si tú no te la juegas, a lo mejor en la siguiente run no te va a dar ítems buenos o vas a ir con daño base o con stat base, ¿sabes? Eso es a lo que yo me refiero, tío. ¿Entendéis o no? ¿Después qué harás? Vamos a jugar a la Isaac en play y sacarnos el Platinum en play, tío. Y si perdemos igual, ¿eh? Lo tengo ya decidido. Vamos. Buen libro, la verdad. Buen libro, tío. Venga, va. Me lo llevo. Claro, además hemos hecho muchísima práctica también, ¿sabes? Que eso también cuenta, tío. ¿Entendéis? Hemos hecho mucha práctica ahí. Uy, el ojo, ¿eh? Uy, el ojo que la podía haber fastidiado ahí. Mira, no me ha hecho ni falta llevarme la... ¿Sabes? Don't blind seguido. Bueno, pero aquí no pasa nada, tío, porque... Como no hay ni tiendas ni salas del tesoro ni nada, tío, pues... Pasa nada tampoco. ¡Fae! ¿Qué dice? Tú ayer la feria con... Alvilex. El perdido de turno. Yo me quedo ahí en tor medio, tío. Me quedo en tor medio, tío. Está hasta la nariz, ¿te imaginas, picha? Yo pierdo ya al carajo, cojones. Sí, seguimos vivos. Fae. Seguimos vivos. Me ha apretado con peo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Me la han... Me la han... Me la han jugado ahí, ¿eh? De PS4 lo tengo, pero lo tengo en otra cuenta. Tengo el platino de Rebirth. Tengo el platino de Rebirth. Dale a like, compartid el canal, suscribirse y que estéis...